No es chistí, pibe. No es chistí, papá. Si vos si no hablas con la cha-che-chi, yo chulo tampoco es chistí. ¿Querés ver que existo? Si no hablo con la cha-che-chi. A ver... ¿Querés ver que existo? ¿Querés ver que existo? ¿Querés ver que existo? Así que, la boca... ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís ahora? ¿Por qué te reís ahora? No, chicos, sin pelea. Sin pelea. Sin pelea. Sin pelea.